Es una charla informativa que una vez más podemos hacer dentro de nuestra localidad gracias a la colaboración de la gente del Cudayo y también de las escuelas que nos prestan su espacio físico, los chicos, su tiempo y a los docentes que gentilmente permiten esta actividad. Sabemos que más allá de las campañas previamente dichas, es muy bueno también la información, derribar mitos porque ha cambiado mucho últimamente la cuestión de la donación de órganos y es importante que los jóvenes y el público en general esté informado. Sí, es fundamental yo creo para el caso de la donación de órganos la información. La información porque como se desprendió de esta primer charla del día de hoy los chicos tienen muchas dudas y hay también muchos mitos respecto al tema dando vuelta, no solo en los chicos sino en los adultos también y creo que los chicos son quienes llevan a su casa después toda la información. Muy bien, bueno justamente esto queremos hablar con Natalia que es la referente del Cudayo porque hay muchas cuestiones que tal vez quedaron en el tiempo y la gente piensa que sigue siendo así y hoy tal vez ha cambiado un poco la cuestión de lo que es la donación de órganos, ¿no? Sí, sí, en realidad la gente tiene cierto desconocimiento y todavía sigue pensando que la que tome la decisión es la familia y en realidad la ley se modificó y lo que nos plantea es que en vida a partir de los 18 años podamos estar expresándonos a favor o en contra de la donación de órganos y tejidos. Si no nos expresamos la ley nos presume donantes, ¿qué quiere decir esto? Que nos considera posibles donantes a la hora de producirse nuestro fallecimiento. Esto la gente no lo sabe, entonces lo importante es poder completar ese acta de testimonio de última voluntad que está en la página del Cudayo, sí, es un PDF que uno puede descargar, imprimir, lo completa y lo lleva al registro civil más cercano. Con eso ya digamos queda sentado que sea, obviamente después se determinan las causas de la muerte, si se pueden donar los órganos, la familia ya ahí no puede decidir absolutamente nada. No, en realidad la familia lo que nosotros hacemos como equipo de Cudayo es hacer un acompañamiento, es decir, una contención para aquella familia que está atravesando el peor momento de su vida y que debe respetar esa voluntad de esa persona fallecida. En estos casos, cuando la muerte es repentina o cuando tal vez la persona dejó su voluntad ya expresado antes, ¿se pueden decir que yo soy donante total o solamente voy a donar determinados órganos? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, en el acta también uno puede manifestar si quiere donar determinados órganos o si quiere donar cualquier órgano de su cuerpo, digamos, eso está explícito también en el acta de testimonio de última voluntad. Los jóvenes, bueno, imagino son los primeros receptores para que puedan llegar a la familia, como decía Adriana, ¿notan que la gente está informada o que todavía tiene mucha desinformación, mucho miedo con qué van a hacer con el cuerpo de la persona para donar los órganos? Los chicos en general, mirá, yo encontré mucha información por parte de ellos, inclusive planteaban preguntas y la verdad que son, como decía Adriana, los receptores y los transmisores de lo que es esta realidad y esta temática. Uno como adulto es como que tiene más miedo y prefiere decir el no al sí, pero también tiene que ver con una desinformación y la idea es que podamos llegar a la sociedad en general a través de esta información, digamos.